Aquí les saluda Jims nuevamente de ProDigitalGT Aquí les traigo un video rápidamente de lo que es Call of Duty Warzone Mobile Como pueden ver pues estamos en el evento de Godzilla por Kong Los trajes están bien bien chileros Y pues en este video rápidamente vamos a ver lo que son las ruletas que ya están introduciendo Al igual que lo que es Kong Mobile Prácticamente pues vamos a lo mismo nuevamente Aunque para mi es mejor los trajes que están en Warzone de consola y PC Realmente son más chileros Pero bueno como pueden ver aquí actualmente Esto que dice acá Déjame mucho les voy a enseñar Casi no se mire el color pero miren básicamente acá Ahí les pude hacer un circulito Como pueden ver ahí dice que esto fue diseñado específicamente para Warzone Mobile O sea que esto no va a salir en lo que es en consola o en PC No les va a aparecer esto si lo sacan Porque básicamente por ejemplo los trajes Les voy a enseñar acá Por ejemplo el de Godzilla Creo que aquí lo podemos ver Aquí nos aparece básicamente para qué tipo de juego va a aparecer lo que es el traje Como pueden ver acá Aquí dice que este está conectado Cuando dice conectado así con ese símbolo que está acá cabalmente Ese de ahí Eso significa que eso va a aparecer en todas las plataformas El traje Ahora si no les aparece eso significa que eso lo va a hacer en donde estén jugando actualmente ¿Verdad? Entonces Lo que es ahorita aquí Lo que es la nueva ruleta Esto solo es para Warzone Mobile Vamos a ver cuántos CP se gastan Yo tengo 11.300 Entonces vamos a hacer el conteo rápidamente en este video Porque muchos han estado preguntando cuánto se gasta Entonces veamos El primer giro es de 30 Le vamos a dar Ahí va el primero Muy bien Vamos por el siguiente que son 70 A veces es a la suerte mucha Pero no siempre es a la suerte A veces toca gastar todo Está un poquito lento por lo que veo esto Muy bien vamos otro de 100 Ahí va queriendo Está mero lento No sé por qué Uh, Luron Esto está chilero Muy bien Ahorita nos toca la de 240 4.50 4.50 Pueden ver cada vez se pone más caro 770 A mí me echan No pues 1.100 ahora Y aún así todavía no logro Completar 1.700 Cuesta el otro Ya está saliendo carito esto Ahí está el traje ya Pero que lento está esto Debe estar más rapidito Bueno Hay que entender que es un juego nuevo Así que todavía tiene sus pequeños bugs En gráficas Me imagino Yo no creo que sea la conexión realmente Será que ya va a salir Ahí está Perfecto Y como pueden ver Me faltan dos giros Aquí tuve suerte La verdad Porque me salió el traje primero Pero lamentablemente Pues quiero el arma Entonces 2.300 Ah, como siempre Así tenía que ser el team Más 2.900 Para la última Prácticamente Como pueden ver Mucha En total se gastan Lo que son 9.660 Eso es lo que se gasta Para obtener una ruleta completa Prácticamente son casi los 10K Como pueden ver Los precios Pues básicamente Tendría que ser una de 100 dólares Aunque realmente sería menos Porque en ProDigital Gente Pues sale más barato Mucha ya saben Ahí no se gasta tanto Sale mucho más barato que eso Los CPs Entonces ahí está mucha Para que Si tenían una duda De cuánto salía Pues Ahí estamos Voy a hacer la ruleta Así que con eso termino este video Y nos vemos en el siguiente Aquí James Cambio y fuera